Una tropa, repas, como te gusta, don Esa chica vino a consolar de él Un poco de amor francés, no muerte, su lengua no No es sincera, pero te gusta oírme Es una linda ración, con un defecto, con un otro luz Es un cóctel que no se mezcla solo Quieres y quieras, sanona en la trusana Es una copa de loco, cuando se brille Al tu cuerpo en la mitad, te comí, me conquistó De esa miel no comen las hormigas Una tipa, rapaz, es como te gusta, don Esa tipa vino a consolar de él Quieres y quiere más, sanona en gato, sabrás Es una copa de loco, cuando se rige Cuando se rige Es una copa de loco, cuando se rige Gracias.